Desde que te conocí Te pedí al cielo que me permitiera conocerte Y así poder ganar tu corazón El tiempo pasó y encontré la respuesta A mi oración y hoy tus labios me besan Esposa mía, bella como el cielo Eres el mejor regalo que mi Dios envió del cielo Esposa mía, eres mi lucero El cuidarte es mi deseo, pues tú eres quien más quiero Mi amor, princesa de mis sueños El tiempo pasó y encontré la respuesta A mi oración y hoy tus labios me besan Esposa mía, bella como el cielo Eres el mejor regalo que mi Dios envió del cielo Esposa mía, eres mi lucero El cuidarte es mi deseo, pues tú eres quien más quiero Mi amor, princesa de mis sueños Esposa mía, bella como el cielo Eres el mejor regalo que mi Dios envió del cielo Esposa mía, bella como el cielo Eres el mejor regalo que mi Dios envió del cielo Eres mi lucero, el cuidarte es mi deseo El cuidarte es mi deseo, pues tú eres quien más quiero Mi amor, princesa de mis sueños Mi bella princesa Mi amor, princesa de mis sueños 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 Mi amor,�pon possessions Mi amor, princesa de mis sueños